Señores, les dije que íbamos a compartir, vamos a hablar de música. Está con nosotros el Daddy y Selecta Dirk, que tiene un tema junto con Almirante. A ver, ¿cómo es que se llama el tema? Bueno, el tema se llama El Wiki Wiki. Wiki Wiki. Wiki Wiki. Wiki Wiki. Proviene de un verbo, un baile, una danza bastante jocosa. Y traemos esta alternativa para este verano. Daddy, Almirante y yo, el Dirk. Corrección. El Dirk, el Dirk. Porque me dijiste Selecta Dirk. Sí, pero es que me quieren poner a la gente que el todo es Selecta. Él es el Dirk. Pero es un inicio, tú te llamabas Selecta Dirk. Exacto, exacto. Aquí la compañera está bien clarita. Porque cuando empezamos, nos llamábamos Selecta Dirk. Ahora tenemos un nuevo empiezo del 2017. Ah, pasa que yo me desfazo. Exacto. Pero como tú vienes viniendo aquí del Selecta Dirk, el cariño, te dejo en Selecta Dirk. Uno ya te conoce así. Exacto. ¿Cómo se da la combinación entre los tres tres? Bueno, eso fue un día en el estudio donde Ricky Music estábamos… Pero todo pasa en un estudio. Y que estábamos parqueando. Una tarde que nos fuimos a tomar un café. Estábamos parqueando y de repente así es que… Quick, quick, quick. Ah, ese es el tema. Es que acá en el sistema, en el mundo artístico, prácticamente nos encontramos más en el estudio que en la calle. Porque cuando nos encontramos en la calle, en los shows, en la discoteca, estamos como en otra sintonía. Claro. Estamos pendientes, exacto, en lo que vamos a hacer, en lo que le vamos a proyectar al público. Y cuando estamos… Es como el otro con el camerino. Exacto. Exacto. El estudio, el estudio de grabación en nuestro camerino. Exacto. Ahí nos entrenamos y íbamos con todo para la cancha. Entonces, en el estudio es donde se concreta al final poder sacar esta colaboración de los seis tres. Ahí se dio con Ricky Music, llegó el Dair, porque ya en el selectante… Viste, viste, viste. Llegó el Dair y bueno, se dio el wiki wiki. Él escuchó el beat. Está duro, Dari. Está bueno. Y bomba. Porque la idea fue, la idea fue del compañero aquí, yo estaba en el estudio haciendo un proyecto personal. ¿Tú estabas llegando al estudio? Exacto. Y él casi iba saliendo y dice, espérate. Y entonces él dice, escucha esto, Dair y yo, presta atención. Cuando lo escuché, yo dije, fatal. ¿Cómo llega Almirante a trabajar con ustedes? Bueno, Almirante… Bueno, Almirante llega… No, no, porque… No, porque el almirante es vecino mío. Y escuchó el beat de la canción y dije, ey, esa canción está buena, Dari. Voy a meterme en ese wiki wiki. Voy a… Escucha la letra que te la mando mañana. Sismo fue para el estudio y… ¡Bum! Se la dio… Ahí está. Ahí está. ¡Bum! ¡Bum! Y en estos carnavales, hoy lunes, carnaval, lo van a disfrutar. ¡Bum! Y saca una canción del… ¡Wiki wiki! ¡Wiki wiki! ¡Wiki wiki! ¡Bum! ¡Viene el boom! ¡Viene el boom! Tenemos que mandar saludos, muchachos. Hay saludos de redes sociales. Señores, nos despedimos con música de El Dari y Dirk. Esto es… ¡Wiki wiki! ¡Wiki wiki! ¡Wiki wiki! ¡Wiki wiki wiki! Lo baila Susana, también lo baila Viki. Rompiendo el suelo, también lo hace Pretty. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todo lo manejo con su chichi. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. El wiki wiki, el wiki wiki. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. El wiki wiki, el wiki wiki. Agarra tu guial pa' que te baile Pretty. Esto no es el meneíto, tampoco el wiki wiki. Es un ritmo gustoso que se llama el wiki wiki. Lo traigo de Panamá pa' que tú te pongas friki. Lo bailen tus amigas y las guiales de la city. Ella lo bate al ritmo del tempo. Y lo bate y lo sacude rápido y lento. Ese meneo que tú tienes bien violento. Y los manes quedan mostrosos y bien atentos. Y ella lo bate como pistola automática. Ya le regueto y alguna chica plástica. En la disco con su amiga ella lo menea. Y en casa está su novio que se cabrea. El wiki wiki, el wiki wiki. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. El wiki wiki, el wiki wiki. Agarra tu guial pa' que este baile pretty. El wiki wiki, el wiki wiki. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. El wiki wiki, el wiki wiki. Agarra tu guial pa' que este baile pretty. Guiales bailando con su mini. Este es el paso, el wiki wiki. La guiales con lo manes, lo manes con la guiales. El wiki wiki, el wiki wiki. El wiki wiki, el wiki wiki. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. Este es un nuevo baile, se llama el wiki wiki. El wiki wiki. El wiki wiki.